Nos conectamos a la Metrópolis, en la noventa y dos punto nueve en Santiago. La Clave, me escucha. Una treinta y un minutos, seguimos en Metrópolis, en Radio La Clave, transmisión conjunta con el CDO y nuestra multiplataforma, nuestra página web, www.radioelaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch Radio La Clave, nuestro canal de X Radio La Clave. Y quiero volver a recordarte que Café Amati y Radio La Clave tienen un concurso realmente espectacular para que puedas tener en tu casa de estas cafeteras que habitualmente encuentras aquí en la recepción de la radio o en cualquier otra oficina. ¿Cómo participar? Muy fácil. Ingresa en www.cafamati.cl, haz una compra con el código AMATI ESCLAVE, no importa el monto, no importa, lo que tú quieras invertir y gastar. Y de inmediato vas a entrar en una tómbola virtual para este sorteo que se va a desarrollar el 4 de octubre y que, insisto, te podrás ganar una cafetería para tu casa y además de 6 meses de café de grano gratis. La Clave y Café Amati, la cualidad de ti, un café fresco. Y hablar también de lo importante que es un suplemento para deportistas como Yalobisacua, porque claro, quieres proteger tus articulaciones, tu rodilla, quieres extender tu vida útil como deportista, consume Yalobisacua porque es un colágeno hidrolizado líquido de alta pureza de origen alemán, fabricado en España y con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalobisacua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalobisacua, otro producto de Arama Natural Products. Rodrigo. Vitamina B1, B2, B5, B6. Colágeno hidrolizado te ayuda a la movilidad articular y a la recuperación muscular. Buena fuente de proteínas. Libre de gluten. No tiene gluten. Rápida absorción. Rico sabor a su tía. Después de hacer deporte, Cristian, toma Yalobisacua. Tu cuerpo, sí, Cristian, tu cuerpo te lo va a agradecer. Mi Casino. Mi Casino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica y además la más segura. Te ofrece la oportunidad de deporte, entretención y todo el fútbol del mundo. Regístrate si no has vivido esta experiencia fascinante en Mi Casino.com. ¿Cómo lo haces? Fácil. Creas tu cuenta, ingresas tus datos y además, antes de hacer el primer depósito, ingresa el código clave. Haces tu primer depósito y de inmediato Mi Casino.com te lo va a estar igualando con un tope de 150 mil pesos. Y ahí arranca tu aventura, Rodrigo. Mi Casino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. La más segura de Latinoamérica. ¿Por qué la más segura de Latinoamérica? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar y para cobrar la plata. Cuando tú quieres cobrar la plata, cuando tú quieres hacer el retiro, tú quieres hacer el cashback, Mi Casino.com funciona de las mil maravillas. Si no te gustan los deportes, tienes Casino en vivo, ruleta, blackjack, dados, caro, cruz, una serie de juegos. Pero Mi Casino.com todos los días nos recomienda distintas competencias para jugar, pasarlo bien, ganar y cobrar. Para mañana, Cristian, nos recomienda la Liga de Naciones de la UEFA. Sí, pues es como las clasificatorias nuestras, pero en Europa, Rodrigo. Los clásicos de ayer y de hoy, Azerbaiyán enfrenta a Suecia. Ay, 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 afírmate. Gana Azerbaiyán, sorpresa. Bien, bien. Factor 6.0. Buena. Bielorrusia enfrenta a Bulgaria. Gana Bulgaria. En algún minuto Bulgaria tenía un gran equipo, grande equipo. Sí, pues. Tuvo un pasado... Lo ha hecho. Un buen pasado. Hace rato que no tiene buenas participaciones. Estonia enfrenta a Eslovaquia. Gana Estonia. También es sorpresa. Factor 6.0. Irlanda del Norte enfrenta a Luxemburgo. Gana Irlanda del Norte, Cristian. Y a... San Marino enfrenta a Lichtenstein. Gana Lichtenstein. Y el factor es 1.96. Diez luquitas. A esos cinco partidos los transformamos en 2.672.000 pesos. Ahí está entonces la recomendación en la voz de Rodrigo de micasino.com. La Liga de las Naciones de Europa. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... Micasino.com Claro, dijiste Búlgaro Rodrigo, Risto Stoicov, Dimitar Verbatov y Casimir Balakov. Mauricio Olivar hace una pregunta que me... ¿Cuál es la razón deportiva? ¿Por qué no te gusta el 4-2-3-1? Porque... Buena pregunta. Sí, porque el 4-2... A ver, de partida los números de teléfono a mí me parecen una gran mentira. A mí me gustan los roles y este 4-2-3-1, si tú pones a... Por ejemplo, hoy día pones a Loyola en vez de poner a Osorio en esa posición, da lo mismo el número de teléfonos que tengamos porque sabemos que Loyola cumple un rol absolutamente distinto a la que hace Osorio, ni mejor ni peor. Claro. Son roles distintos. Entonces, yo creo que, y tiendo a pensar, y me gustaría pensar, que nosotros estamos creyendo que Loyola va a jugar en la lógica del 4-2-3-1, y me encantaría pensar que va a jugar como volante por la derecha, Marcelino Núñez como volante por la izquierda y Echeverría como volante central. Pero lo que me pasa a mí del 4-2-3-1 es lo que yo decía antes, que el 4-2-3-1 es la lógica de... Más que el 4-2-3-1, no me gusta cómo funciona la selección chilena. Exactamente así. Por la fase defensiva y la fase ofensiva. Las transiciones no son claras, no son buenas, no son fluidas. Pero a mí, y yo siempre digo, y no lo dije yo, es una frase que la dijo... ¿Cómo se llama? El argentino que... Ah, el argentino. No, el entrenador, el otro, el que hablaba así a la FIFA. El Coco Basile. Coco Basile, claro. Decía, uno pone a los jugadores en una posición y después los jugadores se mueven. Otra cosa, claro. Y se mueve la pelota, y se mueve el rival. Lo único fijo en el fútbol son los arcos. Y hay que ver cómo tú llegas, cómo desarrollas el juego para llegar al arco rival y cómo defiendes el tuyo. Entonces, insisto, a mí el 4-2-3-1 como... No es que me guste o no me guste, insisto, a mí los números de teléfono... A Cristian le encantan los números de teléfono. A mí no me gustan, me dan lo mismo. Yo siempre pienso en los roles y en las funciones que tienen que cumplir los jugadores en la cancha, en el campo de juego. Y repito, el mejor ejemplo es que si juega Loyola en ese jugador que va a jugar por la derecha y juega Osorio, ese 4-2-3-1... Ya no es así. No, es el 4-2-3-1 que nosotros creemos, pero no tiene nada que ver uno en relación a otro. Pero es que al final, nos gustó o no, siempre hay un número de teléfono detrás del equipo que paró en el entrenador. El tema es, uno, cómo muta durante el trámite del partido eso, y dos, si para ese esquema hay una correcta elección de los jugadores. Para mí es mucho más importante saber dónde Chile va a querer ir a jugar el partido. Claro. Si los va a esperar, va a tratar de jugar el partido en el terreno rival, va a jugar, los va a esperar en tres cuartos canchas, cómo va a presionar, cómo va a recuperar la pelota, si va a tratar de recuperar la pelota en las orillas, va a tratar de llevar a Argentina a las bandas, o va a tratar de, les va a dejar un callejón para que los reciba Marcelo Núñez de Echeverría. Cuando Chile tiene la pelota, ¿qué va a hacer? Va a atacar por las bandas, va a jugar con pelotazos largos. Ese tipo de cosas me gusta a mí, conversar y discutir más que, ¿sabéis qué? El 4-2-3-1, porque el 4-2-3-1 te limita, te quita... A ver, los números de teléfono quitan realidad. Realidad, al final, al final del día, tú no analizas el partido en base al 4-2-3-1. Tú dices, ¿sabéis que Loyola jugó, entró, dónde se paró, y si ese 4-2-3-1 va a ser 10 metros más adentro o 10 metros más afuera? Eso me interesa saber a mí. ¿Cuál va a ser la posición de Loyola en el campo de juego? ¿Va a estar pegado a la banda o va a estar 20 metros más adentro? Esas son las cosas que yo creo que hay que mirar, que hay que analizar más que un número de teléfono cualquiera. Sí, no, más allá de la broma, la talla, esto de que a mí me gusta más o menos el 4-2-3-1, el 4-4-2, lo que sea. Yo creo y siento que lo más importante el día de hoy, pensando en el partido de mañana, es que el equipo mejore en todo sentido. Mauro Medina, siéntese un poco el divertido, dice, en la práctica será 1-10-0-0-0. No, yo creo que no, yo creo que no, me parece que eso a mí no me... Y ojalá que no sea así, ojalá que tengamos la posibilidad de enfrentar un partido. De competir el partido. Y de competir el partido y salir a buscar el terreno. Y por eso es tan importante en qué parte de la cancha Gareca decide enfrentar a Argentina. Ahora, muchas veces tú decides algo, propones algo y resulta que el rival lo hace mejor que tú, te superas y eso es fútbol y eso es la historia del fútbol y tenemos que tener claro que Chile no va a ir a jugar este partido de chicos grandes, pero hoy día el partido de mañana va a enfrentar un equipo que llega mejor anímicamente, con mejores jugadores, con un técnico que lleva mucho más tiempo trabajando, entonces hay que ver cómo todas esas variables las contrarrestan y compiten contra ellos. Claro, y las canaliza de una manera donde Chile, insisto, pueda mejorar todo lo pobre y poco que mostró en la Copa América, porque claro, con este dibujo y los roles que viste en la Copa América, era un equipo con mucha tenencia, poca profundidad, cero gol, pusilánime muchas veces en la circulación de la pelota, pero sin lastimar, y yo creo que hoy día lo importante es justamente saber cómo lastimar a Argentina, dónde pelearle el partido a la selección de Scaloni, que yo creo que dentro del libreto Argentina, nosotros no hemos visto ni a la selección campeona del mundo, ni la campeona de América este año, a un equipo que juegue el tiki-taka y que sea vistoso muchas veces a Argentina, y así lo vimos en la Copa América, te cede la posición de la pelota y claro, va a querer recuperarla rápidamente, pero con transiciones rápidas, no de empezar a jugar pim, pam, pum, pum, entonces en ese escenario siento que es súper importante que la decisión que tome el técnico apunte a poder lastimar el rival y no hacerte de una posición exacerbada que poco y nada a veces te sirve. A mí me importa mucho el cómo, porque más allá del resultado, me importa el cómo, porque el cómo te permite ver, más que este partido, cómo en Chile se puede parar frente a los otros rivales, a los rivales con los que va a pelear un cupo para ir al mundial o al repechaje o a lo que le dé. Creo que haciendo un símil, un partido amistoso, en fin, pero cuando jugó contra Francia, a pesar de haber perdido, había una sensación de optimismo de cara a lo que venía, porque Chile se paró de una manera atractiva, por decirlo de alguna manera, y logró permear y dañar a un equipo de pergaminos como Francia. Si eso Chile logra hacerlo mañana. Sí. Si logra incomodar a Argentina, más allá del resultado, si logra plantarse igual, igual y darle pelea, creo que te permite proyectar lo que viene para adelante de otra forma. Recuerda que el partido en la Copa América, Argentina lo gana con la justa, con uno a cero, con un gol que se discutió, que estaba Zay González, que empujó, que no sé qué, y a Chile también anulándole un gol. Entonces, tampoco digamos que el último antecedente con Argentina fue una diferencia abismal, que te boletearon y que te viste horrendo. La Copa América fue mala, pero el último antecedente con Argentina, y de ahí les voy a contar lo que propuso en aquel en aquel juego la selección de Scaloni y lo que tenía Chile. ¿Te parece, Rodrigo y Pelado, que podamos escuchar a, por ejemplo, William Salarcón, que conversó con los medios oficiales de la Federación de Fútbol de Chile, y habla justamente de cómo han sido estas horas entrenando en Juan Pinto Urán y lo que se proyecta ante Argentina el día de mañana en Buenos Aires? La verdad que es muy bien, muy feliz de estar acá nuevamente, compartiendo con ya mis compañeros. Creo que me toman un muy buen momento en Argentina, estoy pasando por un momento que me preparé y estoy disfrutándolo muchísimo y eso se dio el fruto para llegar acá. Sí, Colo Colo me vio muchísimo, fue el equipo que me formó. Después se me fueron dando las cosas. Caldera también me ayudó muchísimo para seguir demostrando la calidad de jugador que soy y también todo el trabajo de año de caete en Colo Colo, el traspaso en equipo en equipo y se está viendo reflejado todo el trabajo, todo el fruto que he ido sembrando para estar acá. Así que estoy muy contento, estoy disfrutándolo mucho y es una linda oportunidad también para demostrar y también ayudar a todo el equipo. Es muy bien, desde que llegué a Huracán me trataron como uno más, siempre me dieron la confianza para yo demostrar el jugador que soy y creo que se ha reflejado desde que llegué allá y también anteriormente cuando estaba acá también me hizo sumar mucho y hoy estoy pasando por un gran momento como te dije anteriormente y lo estoy disfrutando. Creo que puedo seguir mejorando y puedo aportar mi granito de arena. Sí, claro. Bueno, la selección siempre está a los mejores. Siempre es bueno contar con los jugadores que tú dices que faltan, pero bueno, tenemos que hacernos cargo, tenemos que hacernos cargo de lo que estamos viviendo ahora en este momento. Tenemos que sacar resultados y hacerlo de lo que pide el técnico para poder dejar un buen papel y demostrar de qué estamos hechos. Sí, estoy muy ilusionado, estoy disfrutándolo mucho. Me encuentro en otro momento de mi carrera que he crecido mucho y espero seguir demostrándolo, espero seguir enfocado y los minutos que me toque jugar, hacerlo de la mejor manera para seguir aportando. Bien, ahí estaba William Salarcon, opción para mañana ante la selección de Argentina, en la roja de todos, Rodrigo. Sí que tuvo un paso importante por la galera porque le permitió saltar a Argentina y que en Argentina rápidamente se ganó la titularidad. Lo he visto jugar varios partidos, no todos, pero varios partidos y me parece que no tiene nada que enviarle a muchos volantes centrales del fútbol argentino. Me encanta cómo juega y yo creo que pronto, pronto Cristian va a ser titular de la selección. Yo también creo que es un jugador hoy día. Es de todo mi gusto. Para mí también, o sea, un jugador que se hace importante en Huracán de Argentina, se hace importante desde el punto de vista de que es un jugador de quite, que tiene, que es bueno para la pelota, que hace goles, que ha encontrado una intensidad distinta al ritmo que habitualmente tú estás acostumbrado en el fútbol chileno. Sí, es el volante central moderno. En mi época el volante central, y me tocó ser parte, ser uno de ellos, que éramos, estábamos para quitar la pelota y tú quitabas la pelota y se le entregabas, que se entienda bien, al ocho y al diez de esa época que ellos eran los que construían juegos. Hoy día los volantes centrales son mucho más completos que antes, o no sé si más completo. Pero tienen parte de esa responsabilidad también. Tienen un rol mucho más importante porque entre otras cosas desapareció el diez. Sí, el diez que era el el jugador, que el lanzador, el que tenía, la hacía toda. Esa, esa, esos jugadores como que perdieron rol creativo, no todo, y el volante central ganó un rol creativo. Entonces, hoy día los volantes centrales son mucho más completos que antes, y me hace que William Alcón, cumple con esa, con ese requerimiento. Sí, sin sin duda, de hecho, eh, 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 estando en en Argentina, el el futbolista en general adquiere, adquiere cosas que habitualmente acá tú tú no las tienes, ¿No? Que es un ritmo distinto, otra intensidad, el. Otra competencia, Cristiano. Cómo se marca en el medio campo, cómo se corre la cancha, eh, cómo llegas también, eh, a facetas ofensivas, la zona catorce, la cual muchas veces hemos hablado, hemos hablado acá, claro, hay una zona donde. Se definen los partidos. Donde muchas veces se definen los los partidos y tal como ahí aprendió que es cosa, Cristiano, la zona catorce, ¿Eh? Sí, es interesante aquello de desde lo táctico. Explica a la gente qué es lo que es la zona corta. La zona catorce, la la cancha se divide en distintos cuadrados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y la catorce es justamente la zona donde se terminan definiendo la jugada. La zona catorce es la zona que está desde donde está el semicírculo del área grande. Claro, ahí. Ahí, esa es la zona donde se se dice mover el nueve. Y un poquito el volante donde llegan los volantes. Los volantes más. Y ese ahí donde se definen los partidos de fútbol según algunos, algunos estrategas. Claro que sí. Y y y como dices tú, o sea, Larcón está condenado a ser titular con. Condenado. Con lo con lo que. A mí me gustaría, fíjate, lo de titular mañana. O sea, si además tú le sumas de que eh un Jorge es titular en su equipo, que junto con Echeverría hacen justamente pareja de de volantes en en huracán, se entienden, hay un conocimiento, hay una complicidad. Ahora, eh el técnico quizás tenga otra cosa en mente, ¿No? Y el que yo creo que estamos frente a una realidad ya, ¿No? No un buen proyecto jugador, como decís tú, creo que que ha demostrado en Argentina lo que es capaz de realizar, lo que pueda aportar, y pensando en que eventualmente Rodrigo Echeverría va a ser el volante central, me parece como hasta lógico que juegue a Larcón. Juegan juntos todos los fines de semana. Sí, claro. Básquetbol, tenis, automovilismo, vole, atletismo, y todos los deportes multidisciplinarios están en el polideportivo del CDO en Metrópolis. Es el polideportivo del CDO de Metrópolis y ya tenemos al gran integrante del Metrópolis AM, Yerco Ávila. Yerco, ¿Cómo estás? Bien, 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 ¿Me escuchan bien? Muy bien, Yerco, ¿Cuál fue la recepción de 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 tu fan club? Porque te sumaste al Metrópolis AM. Claro. ¿Cuál fue la recepción de de toda tu familia, de la gente que te sigue? No, bien, bien, de hecho, bueno, yo te contaba fuera de cámara que tenía unos unos familiares que ya escuchaban el programa en la mañana, entonces quedaron ahí medios en medios plop cuando me escucharon hablar ahí para para este programa tan lindo, ¿No? Y que estoy tan tan orgulloso de ser parte de Rodrigo, Jorge y Cris, ¿No? En en la mañana. Muy bien, ¿Con qué partimos el Metrópolis, o sea, perdón, el polideportivo de ahora? Sí, claro, a ver, comenzamos este informe del polideportivo, tenemos que hacer una distinción, por supuesto, con una noticia que es bastante lamentable, que se confirmó durante las últimas horas. Lamentablemente se confirma el fallecimiento de Luchito Ayala, Luis Ayala, una leyenda del tenis nacional a sus noventa y un años en Estados Unidos, donde estaba viviendo hace bastante tiempo. Para la gente que no conozca a su historia, un pequeño resumen, ¿No? A finales de la década del cincuenta, era uno de los tenistas con mayor nivel, mayor consistencia en la arcilla de los mejores sudamericanos, alcanzó la final de Roland Garros en mil novecientos cincuenta y ocho, en mil novecientos sesenta, consiguió el oro en los Juegos Panamericanos y fue el primer chileno también en alcanzar el top diez del ranking mundial, específicamente el número cinco, en mil novecientos cincuenta y nueve. La verdad que es muy triste, la Federación de Tenis de nuestro país realizó un comunicado donde despide al gran Luchito Ayala diciendo lo siguiente, ¿No? De que su compromiso con el desarrollo del tenis y su contribución a la cultura deportiva del país perdurarán por siempre y de esta manera despiden a Luis Ayala, que lamentablemente falleció, muchachos, durante horas de esta jornada. Sí, la nosotros partimos del programa también, eh, Hierco, recordando la la historia de Luchito Ayala, que fuera el capitán de Chile durante mucho tiempo de Copa de I, finalista de la de año mil novecientos y seis contra Italia, y la verdad que se va una leyenda, así que hay que recordarlo el día de hoy con con lo importante que fue para para el tenis chileno. Sí, bueno, comenzar con con esta noticia, por supuesto, para poder entender de alguna manera, eh, cómo se ha forjado la cultura deportiva tenística en Chile, a propósito, a propósito, malas noticias para Marcelo Tomás Barrios, que estuvo disputando el challenger de Shanghai en China, lamentablemente quedó eliminado el chillanejo en los octavos de final, después de caer ante el kazajo Beibit Chukayev, por parciales de siete a seis, seis a siete, y siete a cinco, ¿No? A favor de este tenista, y que de esta manera Marcelo Tomás Barrios queda eliminado, un Barrios que era séptimo preclasificado de este challenger de Shanghai, donde estaba también disputándolo eh, Christian Garín, de esta manera, ambos tenistas que ya emprenden viaje a lo que será eh la Copa Davis, justamente en China, están ahí cerquita, por supuesto, en Chujay, donde Chile entre el diez y quince de septiembre van a enfrentar a Estados Unidos, Alemania, y Eslovaquia, respectivamente, eh, ojalá no hubiese pillado un poquito antes la Copa Davis, muchachos, porque es un presente bastante malo, hay que decirlo por parte de los tenistas nacionales, eh, Nicolás Yarri con su problema de salud, y la irregularidad que también ha marcado a esta camada de tenistas chilenos, pero yo tengo fe, muchachos, yo tengo fe, muchachos, de que puedan hacer una buena presentación en esta Copa Davis en Chile. Así es, eh, ojalá que que recuperen el nivel para que lleguen de buena forma a la a la Copa Davis. Eh, ¿Qué pasa con el sudamericano básquetbol, Jerko? Sí, eh, seguimos atentos a la participación de Chile en el sudamericano de básquetbol femenino que se está desarrollando en nuestro país, en el parque de de gimnasio, o sea, en el parque estadio nacional, en el gimnasio de deportes colectivos en Santiago. Chile que anoche tuvo un durísimo partido ante Brasil por el grupo A de este certamen y que lamentablemente cayó por ochenta y seis a cuarenta y cinco. La verdad que una diferencia bastante considerable ante un gigante del básquetbol subamericano como lo es Brasil. Y ahora Chile que tiene que dar vuelta a la página está por ahora en el tercer puesto de este grupo y hoy a las ocho de la noche va a enfrentar a Argentina en un partido. Otro rival complicado. Sí, sí, la verdad que sí, pero esperemos, esperemos que que Chile pueda dar la batalla. Es una camada de jugadoras bastante interesantes con experimentadas como Tatiana Gómez, con jóvenes valores, como Vania Vega, y que digamos en su conjunto le dan esta personalidad a este plantel de Cristian Santander. Escuchemos precisamente a Tatiana Gómez, una de las referentes de este equipo chileno, y le damos por supuesto los agradecimientos a Básquet Chileno, una página de Instagram que siempre está bien atenta y cubriendo el básquetbol nacional. Claramente teníamos otras expectativas del partido, ellas tuvieron un muy buen porcentaje de tiros, nosotros todo lo contrario, pero creo que todos los partidos sirven. Ahora hay que pensar en mañana en Argentina y espero que nos vengan a apoyar igual la gente mañana. Se esperaba ganar el partido en realidad, pero como te decía, igual ellas tuvieron un muy buen porcentaje y supieron jugar mejor en realidad nomás. Fue un mal partido para nosotros. Bueno, mañana haremos el scouting, mañana en la mañana, pero se sabe que Argentina igual es un partido duro. Poner todo en defensa y en rebote, que yo creo que eso es como lo más importante, después lo otro ya sale solo. Mira, en realidad yo, bueno, las niñas igual tienen experiencia, pero yo creo que ya olvidarse de esto, resetear y pensar ya de que mañana hay que ganar, de que la gente nos va a venir a apoyar igual y que esto ya hay que pasar para aquí. Un duro golpe que tienen que levantar la cabeza rápidamente porque, claro, enfrentan a un rival difícil como es Argentina. Hay que considerar, Rodrigo, Jorge y Cris, que, a ver, Chile ya está clasificado para la America del próximo año. Este certamen entrega cupos para ese certamen continental, pero como Chile, digamos, es sede, ya está clasificado, así que quiere terminar de la mejor manera en este sudamericano. Esperemos que tenga una buena presentación ante el equipo de Argentina. Una distinción también, por supuesto, para el Team para Chile, los Juegos Paralímpicos que se están desarrollando en Francia y que hoy tuvo la participación de Hernán Nanomoya en el paraciclismo, realizando el debut absoluto de Chile en esta disciplina en el marco de unos Juegos Paralímpicos. Terminó en el puesto número 12 con un tiempo de 42 minutos y 37 segundos y que el día viernes va a estar disputando la última competencia, específicamente el Gran Fondo desde las 3.30 de la mañana de nuestro país. Los invito a escuchar precisamente a Moya después de este debut absoluto para él y del Team para Chile en el paraciclismo en unos Juegos Paralímpicos. Bonito, bonito, muy linda carrera, un circuito bastante técnico, tenía harta curva, contracurva, había que meterle bastante estrategia ahí a la ruta, pero lindo, siento que me pude encontrar hoy día con mi condición, con mi estado, con lo que hemos hecho, así que estoy contento. Bueno, yo, mi pensamiento es que la gente que está más arriba principalmente comenzó antes. O sea, se puede, creo que somos todos humanos, a pesar de que los vemos y podemos dudarlo, pero sí, es gente que comenzó antes. Yo llevo un ciclo de un año y fracción, he vivido muchos eventos en este corto tiempo, estoy contentísimo de lo que he hecho, pero quiero más. Tenemos los pasajes listos para los ángeles. Vamos allá. Claro, siempre se puede más y son humanos, como bien lo dice, yo creo que la idea un poco es seguir compitiendo siempre, seguir mejorando para lograr los objetivos de cada uno. Sí, claro, atención con lo que pasa con el team para Chile, con el para powerlifting, con el levantamiento de pesas adaptado, porque es un equipo nacional bastante experimentado y que va a estar compitiendo para el día viernes y durante el fin de semana con Juan Carlos Garrido, con Jorge Carinao, con Camila Campos, la banderada, y Marión Serrano. Por ahí también puede caer una buena presentación, digamos, y por qué no pelear por el podio. Solamente para cerrar, muchachos, lo que está pasando con Chile en la Copa Panamericana de Volleyball, en la categoría sub-23, donde el equipo chileno lamentablemente cayó ante su rival de Cuba por 3 a 1, donde la mejor jugadora chilena fue Petra Schwarzman, con 29 puntos. Estos, estoy un poquito ronco, ¿ah? Disculpen. De esta manera se están alistando para el segundo duelo. Van a enfrentar a República Dominicana a las 8 de la noche durante esta jornada en el segundo partido de esta selección chilena femenina sub-23. Buscando, buscando este recambio, muchachos, jugadores jóvenes. Uno dice, bueno, sub-23, pero la verdad que son bastante menores ahí, digamos, rozando los 19, 20 años. Y Eduardo Guillaume, que está buscando este tiraje de, digamos, una nueva camada para poder tener buenas presentaciones a nivel adulto. Seguramente vamos a estar ahí, muy atentos a esta campaña chilena, en esta Copa Panamericana que está disputando nuestro país en Veracruz, México. Jerko Ávila, muchas gracias por el completo informe del Polideportivo del día de hoy y felicitaciones por lo que está haciendo en el Metrópolis AM. Ah, bien, muchas gracias. Bueno, nos estamos reencontrando. Un abrazo. Vamos a una pausa en Metrópolis. Antes nos despedimos la gente del CDO que nos acompaña durante la primera hora del programa. Vamos y volvemos. Revisamos las noticias más importantes del mundo, los deportes y más. Vuelve Metrópolis.